¡Ey! ¡Avira Aviro! ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente al canal Pamela. ¡Suscríbete! ¡Gripe! ¡Camanti! ¡Ah! ¡Qué una camanti! ¡Tengo gripe! ¡Reír! ¡No chirontean! ¡Riéndome! ¡No chirontean! ¡Ja, ja! ¡Naro! ¡No chirontean! ¡Llora! ¡Escribe! ¡Pisanque na te! ¡Aviro! ¡Pisanque na te! ¡Pibajiro! ¡Aka! ¡Aire o viento significa tampia! ¡Naro no koi tampia! ¡Triste! ¡No chironte! ¡Estoy triste! ¡No va a chireta! ¡Ka! ¡Naro no va a chireta! ¡Ka! ¡Está alegre! ¡No quimoshiretaka! ¡Está o estoy alegre! ¡Lora! 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 ¡Ikimo shiretaka! ¡Él está alegre! Leer pirete. Leer pirete. Leer pirete. ¡Lora no kereta! ¡Ka! ¡Ah! ¡Pare! Pobetatear, saludar. Pobetatear y saludarle. Pobetatear y piri. Vender pim pimante. Chame ampimante y libido. Comprar pamánante. Abiro pamánante y rabishi. Devolver puy piyajero. Chame puy piyajero cuareino. Pamitakote. Ayudar. Ayudar pamitakote. Chame pamitakote. Ancote. Bañar. Pincate. Bañarte. Noncate. Naro noncate nihaki. Bueno chicos, espero que les haya gustado las palabras que traté de... No soy actora, pero traté de hacerlo algo alegre. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Chau. Hasta que na.